Saludamos con mucho respecto a nuestros fieles que nos están siguiendo en el mundo entero. Voy agradeciendo a Dios por que me estáis viendo y escuchando. Yo soy Epoldo Dinmovi y responsable del Centro de Oración de Jueves de Ngoche, muy especialmente en Togo. Quiero recordar a todo el mundo que nos está siguiendo y escuchando en el mundo entero que estamos hablando de la lengua. Y la lengua, sigo hablando diciendo que es una riqueza que Dios ofreció al ser humano. Y Santiago sigue explicándonos aquí referente a la lengua. Si leemos Santiago 3, el capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 12, veremos lo que Santiago nos está explicando referente a la lengua. Leemos lo siguiente. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que esas cosas sean así. ¿Será posible que un manantial brote agua dulce y amarga por la misma verdura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Cómo lo está viendo? Lo que está diciendo Santiago aquí es lo siguiente. La lengua que estamos usando, está diciendo aquí que es con la misma lengua que bendecimos y con la misma lengua maldecimos a la gente. La lengua que usamos para maldecir a la gente, Santiago está diciendo que esta maldición, podemos decir a un próximo que hay un pozo en que hay agua suave y del mismo pozo sale agua dulce. O tenemos una higuera que puede producir olivas y de la misma manera la vid no puede producir higos. De la misma manera, una fuente de agua salada brota agua dulce. Nuestro antepasado está comparando la lengua a dos pozos, pozo con agua dulce y pozo con agua salada. También lo está comparando a árboles, como por ejemplo, podemos decir que no podemos plantar un árbol, es decir, el mango, y del mango saldrá limones. Esto no puede ocurrir nunca jamás. Lo que quiero explicar aquí es que si tomamos otro pozo en que hay agua salada, del mismo pozo no podemos obtener agua dulce. Es imposible. Y está comparando a gente buena que tiene buena lengua a un pozo que tiene agua dulce. Queridos de Dios, si seguimos hablando de Dios, la lengua es algo que debemos temer. La lengua puede producir situaciones impensables. Y todo el mundo debe hacerlo todo para usarla bien. Usarla bien es porque usarás bien tu lengua para decir buenas cosas. Hoy en día, si regresamos en el libro de Moisés, si hoy en día la gente está padeciendo, sufriendo, la generación está pasando por situaciones difíciles, debemos buscar saber por qué. Cuando este hijo vio la nudez de su padre y no lo cubrió con un pañuelo, y cuando el padre se levantó, su padre dijo, Tú siempre serás esclavo de la gente, las posiciones o los puestos que deberás recibir, él se entregará a los otros. Y así, es la tierra de Cana que ahora pertenece a los de Israel. Pues es lo que salió de la boca de tu padre que se realizó, se ocurrió realmente. En breve, puedo decir que no es que no podemos enfadarnos y hablar mal. Debemos hacer un esfuerzo para que esas situaciones sean situaciones particulares, para que podamos sacar beneficio de eso, de nuestra familia, de nuestros hijos, hijas y nuestras generaciones. Si de vez en cuando estás pensando, viendo lo que está ocurriendo, debes saber cómo usar tu lengua para sacar provecho de ella. Porque tú eres un pozo con agua dulce y tú no puedes ser de la misma manera un pozo con agua asalada. Eso puede ocurrir en la Biblia. Dios puede hacer esto, pero es algo que estamos sembrando. Si escuchamos bien, Dios resolverá nuestros problemas. Gracias por habernos escuchado en nombre potente de nuestro Salvador. Hasta luego.